¿Leni? Hoy sale el agua un poco marrón. ¿No prefieres un poco de gaseosa? Para ser sincero, me he mareado un poco. Oh, no. Ven a sentarte. No, no, no lo entiendo. ¿Sabes? Yo soy una persona muy saludable. ¿Sí? ¿Haces gimnasia? No de un modo muy ortodoxo. Yo tampoco soy religiosa. Mis padres eran episcopalianos. Ah, ¿en serio? ¿Comunista? ¿Un auténtico comunista? Sí, un comunista convencido. Algunos de esos tipos más que ser auténticos comunistas juegan a comunistas. Eso sí, muchos de ellos son maricas. Ese es otro aspecto a tener en cuenta, sí. Bien. La semana próxima lo averiguaré. De todos modos, la mayoría maricas. Sí, eso es algo que hay que tener en cuenta. Señor Spey, debo hacerle una terrible confesión. La historia que le conté ayer fue un cuento. Bueno, no creímos exactamente su relato, señorita. ¿Cómo se llama? ¿Onderly o Leblanc? En realidad es Osonesi, brillito Osonesi. No nos creímos exactamente su relato, señorita Osonesi. Creímos en sus 200 dólares. ¿Quiere decir...? Que nos pagó más que si nos hubiese dicho la verdad y lo bastante más para que no importase. Mitad de la población está chiflada. Solo desean matar a alguien. Brad, durante 14 años he sido una puta del negocio publicitario. Ya solo podría salvarme poniendo una bomba. Da igual. La dirección te quiere fuera al final del día. ¿Y qué clase de indemnización piensa la dirección ofrecerme considerando la información que tengo de que el director paga putas con el dinero de la empresa? Lo cual interesaría a Hacienda, puesto que técnicamente constituye un fraude. Seguro que a alguno de nuestros anunciantes y publicaciones rivales les gustaría saberlo también. Sin olvidar, ¿a la mujer de Craig? Diga, señor. Oye, esclavo. Diga. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Miles de hombres tienen armas, pero solo hay un Johnny Rocco. ¿Cómo se explica eso? Porque él sabe lo que quiere, ¿verdad, Rocco? Claro. ¿Y qué es? Dígaselo, Rocco. Pues yo quiero... Quiere más. ¿No es así, Rocco? Sí, eso es. ¡Más! ¡Eso es! ¡Quiero más! ¿Tendrá alguna vez bastante? ¿Tendrá, Rocco? Nunca tuve bastante. No, supongo que no. ¿Por qué? ¿Qué? Señor Guitis, no se meta con mis sentimientos. Yo no puedo estar con nadie mucho tiempo, señor Guitis. Me resulta muy difícil. Yo no puedo aprender aemsiccer. Yo no puedo vivir personal, señor Guitis, no se meta con mis sentimientos. Yo no puedo aprender, eh, amor. Yo no puedo aprender, por qué, y mí. Al, útiense de la muerte. Yo no lo tengo que warrant innocent. Todo la muerte precisamente a ellos. Com', me 판isco.